Sin embargo, Velasco quería hacerse un mejor artista y decidió reforzar sus habilidades estudiando ciencias como anatomía, geología, botánica y zoología. ¿Y se daba tiempo para estudiar todo eso? Sí, Migue. Pero desafortunadamente, los problemas económicos de su familia eran una gran presión para él. Por lo que incluso llegó a dudar en continuar sus estudios. Por fortuna, en 1860, tomó la dirección de la Escuela de Bellas Artes el pintor español Santiago Rebuli. Y él, junto con el maestro Eugenio Landesio, hicieron un concurso para apoyar económicamente al alumno más destacado de la escuela, el cual fue José María Velasco.